Bueno, buen día, buen día, estamos todos excitados con este juez Copero, tantas copas internacionales que ha sumado River este año, en un solo año, este grupo increíble. Obviamente soy fan de River, que estaban dudando ahí, desde que iba acá no puedo ir más a la cancha, pero ya volveré y seré millones. Y bueno, además de toda esta felicidad que tenemos los de River, les voy a contar un poco lo que podemos hacer todos, River y no de River, este fin de semana, ¿qué les parece? Me parece bien que nos incluyas a los demás, que no vuelvas y seas millona, que vuelvas y seas millonaria, obvio, siempre millonaria. Bueno, les cuento, con lo que respecta a música, tenemos un par de bandas importantes que van a venir acá cerca. Por un lado tenemos el 14 de agosto, Rata Blanca, que está por primera vez, se presenta en Encarnación. Encarnación es acá nomás, cruzando el puente, saltando el charco. Así que los que quieran ir a ver, pueden sacar las entradas en el Club Petirossi, va a estar Rata Blanca, el 14 de agosto. Esto va a ser a las 20 horas, ahí van a presentar su nuevo disco, también obviamente algunos clásicos. Yo voy a ir, sí, voy. ¿Vas a ir? Sí, voy con un amigo, con Charlie Piora. Siempre adelantado, Richard, ¿no? Ya tiene las entradas, ya va a ir, ya va a ir. No, no tengo todavía la entrada, pero ya está planificado. No, no tiene las entradas, pero está agendado. Sí, está agendado. Muy bien, muy bien. Al otro día, esto es el 14 de agosto, al otro día 15, si querés seguir de gira, digamos, por recitales, como si no te gusta, Richard. Yo les dije que Richard tiene una vida social muy activa. ¿Les dije? Soy un vago, pero un vago cultuoso, digamos. Hoy me gustan mucho los conciertos. Claro, muy bien. Ves de bares, de recitales. Claro. Bueno, al otro día, el 15 de agosto, está acá la Vela Puerca, nuevamente. No, perdón, la Vela Puerca no te va a gustar. Sí. Y, o la Vela Puerca. Ah, ahora nos quedó la duda. Ah, a ver. A ver, ¿qué fecha? Esa fecha es al otro día. Esto es la Vela Puerca, va a estar acá en Posadas. Sí. Se presenta a las 20 horas en el Club Itapúa. Sí. Así que los que vienen de ver a Rata Blanca pueden bajar un poco los decibeles y ver la Vela Puerca, que va a estar acá en el Club Itapúa presentando sus temas memorables que todos conocemos, ¿no? Sí, ellos estuvieron hace un par de años, me parece, en el mismo espacio y estuvo repleto de gente, muchos fanáticos. Muy buenos días. Suele convocar esta banda uruguaya, así que los que quieran ir ya se lo pueden agendar. Esto es el sábado. Tenemos viernes Rata Blanca en Encarnación, sábado La Vela acá en Posadas. Bueno, fin de semana movidito. Movido, movido. Bueno, nos vamos rápidamente para el teatro. Ustedes saben que se presentó el viernes esta obra que se llama Las Niñas de Nadie. Y como tuvo tanto éxito, la van a volver a repetir ahora a fin de mes, 28 y 29 de agosto, si no me equivoco. Es una obra de Carolina Gularte. Tenemos algunas imágenes de nuestro compañero César Lazo que estuvo haciendo ahí. La obra, según la misma directora, según Carolina, representa la vida de los más de 500 niños que viven en 21 hogares de la provincia de Misiones. Entonces, esta manera de teatralizarlo, de poetizarlo, de llevarlo al escenario es poder concientizar con respecto a la adopción. Estos chicos esperan tener un hogar, digamos, una familia. Y también concientizar de que los tiempos que tienen un hogar no son siempre los tiempos de la justicia. Por más que se reforme el código y que la justicia se vaya ayornando un poco, siempre los tiempos no se ajustan y los chicos pasan ahí de todo en los hogares y, bueno, un poco cuentan estas vivencias que tienen los niños en los hogares. Si me permitís decirte, Carolina Gularte es una, a mi parecer, una de las dramaturgas y directoras teatrales más admiradas aquí de Misiones. Y que, bueno, realmente, aparte de eso, es una persona muy querida también aquí en Pochagas. En Misiones va. Bueno, y va a volver a presentar esta obra, como les dije, ahí en el espacio reciclado, 28 y 29 de agosto. Así que los que se la perdieron el viernes que pasó, pueden volver a, pueden agendarla y ir a verla porque está muy buena, parece. Gularte fue la directora de 300 millones, que fue una obra que ganó el provincial. No llegó a representar al país, pero ganó la fiesta provincial del teatro hace unos años atrás. Bueno, y siguiendo con el teatro, pero nos vamos a otro rubro, un poco menos dramático, que es la comedia. Viene María Valenzuela a presentar Se nos fue María, María se nos fue y Nuestra vida es un caos, que ya el título de por sí es bastante gracioso. Ahí está, Se nos fue María y mi vida es un caos. Esto va a ser el lunes 17 de agosto en el Montoya. Así que es un lunes personal, es un lunes, así que para arrancar la semana con todo, está buenísimo. Y además para aprovechar, digamos, que vienen estos artistas nacionales que tienen la voluntad y la humildad de venir al interior a presentar sus obras con toda la buena onda. Así que aprovechar y también darle el apoyo para que sigan viniendo obras, digamos, del cartel nacional y de todos lados. Bueno, me encantan los planes anti lunes. A mí, yo siempre, todo lo que sea como divertido o inclusive, no hay problema si dramático, por lo general el ciclo de cine de la Biblioteca Popular es una oferta para los lunes. Los planes anti lunes son mis favoritos. Bueno, esto es el lunes 17 a las 21 horas entonces en el Montoya. Y por último les voy a contar que como esto es el mes del niño, tenemos un montón de actividades para los chicos que arrancan ya este viernes. Hay una obra que se llama Otra de Payasos en el Teatro Lírico a las 18 horas. Esto es con entrada libre y gratuita, así que quien quiera ir, genial. Y bueno, nos quedamos cortos de tiempo, pero hay miles de cosas que pueden hacer los chicos en este mes del niño. La Biblioteca Popular tiene un montón de actividades, tiene talleres para niños, talleres de lectura a partir de 7 años. Este sábado hay un taller espectacular de producción audiovisual para adolescentes de 12 a 17 años. Así que bueno, para los chicos en su mes, en el mes del niño, miles de actividades. Mira vos, preparándonos ya, adelantándonos al día del niño con distintas cosas para hacer. Hoy nuestro especial es de ríe, pero ya vamos a ir viendo algún especial dedicado por supuesto a los niños en su mes. ¿Cuándo caía el día del niño? ¿Qué domingo? ¿Era un domingo? Es como la eterna duda si es el segundo domingo o el tercer domingo. Sí, en realidad lo movieron ahora porque este domingo son las PASO, entonces bueno, lo pasaron para el domingo próximo me parece. Exactamente, y por supuesto comercialmente, estamos hablando de un mes del niño y vamos a empezar a verlo en distintos locales, muchísimas cosas para hacer. Exactamente, bueno, hasta la semana que viene será, quizás no estemos tan excitados con este juez copero, pero con muchas más propuestas seguramente.